Música Todavía no he podido olvidar Ese iluminio no lo puedo olvidar Ese iluminio no lo puedo olvidar En la cara de mi Su mirada empañada Preguntaba por qué no era así Hoy comprendo para siempre la perdí Y es que no puedo olvidar Cuando quiero Sufro y que puedo Volverla Una vez más Y es que no puedo olvidar Mi pensamiento Que dice que Estaría Para olvidar Mi pensamiento No se quedó No se quedó No se quedó El chico ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!